Ap EXTREMADO HECK VAMOLO CHICOS VAMOS, VAMOS, est spiderle la telahum트가 Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguantamos AH ESPER Pop Bueno entonces mejor siéntese en ahi Voy a ver un poco para ver si no... cuerpo no viene Yo estoy muy cansada. ¿Y será que vamos a llegar chicas? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía. Ya caminamos demasiado, lo siento yo. Tanto que nos escondemos que... Yo siento que tal vez no voy a aguantar. Seca la boca. No traigo agua pura nada. No traigo agua pura. Vamos a comprarle un suero. Un suero. Sí, mi sababilla. No te traigo porque si no... Tanto que quieras. El estuete se fue. Ya están listos. Ya. Ya no aguantamos un caminón. No hombre. ¿Y usted por qué viene así? ¿Usted sabe que para allá vamos? Usted me debería venir con chorro. Acá vamos a ir a un baile o algo. Lo que pasa es que no haya pantalón. Eso me puse. Hay sus problemas. Usted si no va a ser espinarse para allá. Porque allá sí hay espinas. Yo pensé que no era así el camino. Oigan. Yo digo como que viene la migra. Por eso te digo. Por eso fui a ver allá. Pero estamos para más adelante. ¿Será que ya vamos a llegar? Ya tenemos que hasta huir. Hay que cruzar río todavía. Todavía vamos a cruzar río. Si no, estará tan hondo. Si no, nos van a agarrar aquí. Si no, nos van a agarrar aquí. Hay culebra. Ay no. Es una ropa de culebra. Sí. Vámonos, vamos. Vámonos. Vámonos, pues. Vámonos, vamos. Vamos. Vámonos. Vámonos. Ay. Ay, me sedé. Júrate. Ay. No, no aguanto. Nada. Hay que llevarla a la sombra. Hay que llevarla a las sombras. Trae. Vámonos, órganos. Descansen ahí, ven. Ya se pueden descansar y ahí se quitan los zapatos. Yo creo que vamos a pasar ahorita lo menos bueno. Entonces, pues, se quitan los zapatos ahí para que se estrellan. Todavía le dije que se estrellan pantalones, pero miren que trae short. Eso debería tener. Entonces, ¿para qué vienen a traer el sueño americano entonces? Es que yo no sabía. A ver si voy a aguantar cruzar el río. Ya no es mi problema. Si quieren llegar o no quieren llegar, ya ustedes se pueden detener. Ustedes se pueden quedar. Ya me cansé. ¿Ya se cansaste, amiga? Ya. Ay, amigo. Ay, así estoy yo también. Acaba donde me caí, se me metió el pin, se me lo voló aquí, ve. Ay, me duele. Ay, me duele. Es muy fuerte el sol. Es muy fuerte el sol. Esa agua. No, nada. Ya se terminó. Pero ahorita vamos a cruzar el río y pueden tomar agua. Ay, pero todavía falta para llegar al río. Sí, pero les digo, ahorita voy a comenzar lo mero bueno. Y ahí para allá, ¿quién nos va a recibir? De ahí para allá, pues ustedes se tienen que ir solos. Yo solo voy a cruzarlos para allá y entonces ya es pues. Se me secó los labios. Se me secó los labios. Se me secó el calor. Tengo que tomar mucha agua porque si no... Sí. Se me secó el agua. Vámosle, pues, vámosle. Ay, no, ya lo quiero. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuánto? Así nos va diciendo y nunca te llegamos. Ya traemos un día y una noche. Ya la noche más te pego un mes y lleva. Mucho menos, niemos. Desmojado. Un mes y lleva. Es mojado. Sí, porque ahorita todo ha sido mojado. Pues al río mojado. ¿Sí? Ay, pero que... Y ahí no hay tiburones o lagartos. Bien ahí. Si se quejan de una vez se lo van a devorar. Ay, no. No hay que pasar luego. ¿Y saben nada, chicas? No. Un poco. Un poco, saben. ¿Y usted? Igual yo un poco, no sé mucho. Y yo no sé nada. ¿Y nuestras mochilas se quedan, no? No. Ya después cuando ustedes lleguen para allá, pues ahí lo van a tirar o qué. Ay, Dios. Bueno, entonces, vámonos. Vamos, güey. Se quedó lona. Ninguna se contra. No nos tenemos que desapartar porque se nos agarra la mía. Es la práctica. Lona. Ay, Dios. No. Espérate que no lo vengamos, miren. Vamonos, porque si no... Es la práctica. Vámonos, güey. Sí, vámonos. Sí. Espérame. Ay. Espérame, espérame. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. me siento que no aguanto mi piel me siento que tengo muy hinchado corre esperenme chicas ya llegué al río pero ya no aguanto ay mi piel ahora que no nos vamos a tenerlo por ahí vamos a bajar ya vamos a ver si voy a poder mucho me duele mi pie espérate espérate venganse apúrense apúrense agarran no espérate quedé agarran ¡Suscríbete! 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 ¡Hace una lástima! ¡Porque ya viene un sueño! ¡Que iba a superar el primer vez! ¡Que iba a estar aquí! ¡Y no la pudo salvar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Corren! ¿Por qué llegamos a la Martina? Bueno chicas ya... Ya vamos a llegar ya... ¡Adelante! ¡Pero por qué llegamos a la Martina en el río! ¡Y ella también luchó venir aquí! ¡Ustedes van a entregarse con la migración! ¡Y así que nos vemos! ¿Pero por qué no nos ayudó a sacar a la Martina? ¡Sí! ¡Le hubiéramos ayudado! ¡Vamos a sacarlo! ¡Es que ella también tenía su sueño de llegar allá! ¡Sí! ¡Yo no lo pude salvar! ¡Ahí! Dice que hicimos todo lo posible para agarrar a la Martina pero ya no le quitó el agua ¡Y ella también quería venirse para acá! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ya no lo pude salvar! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Pobre su familia también! ¡Pobrecita! ¿Quién le va a decir que ella no puede decir? ¡Decirle la verdad que no le quitó el agua! ¡Sí! ¡No le quitó la Martina! ¡No le quitó la Martina! ¡Pobrecita! ¡No le quitó la Martina! 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 Gracias por ver el video.